Hola que tal, me llamo Juanex. ¿Creyeron que había muerto verdad? Pues aquí estoy. Lo que pasa es que cuando Freddy me iba a matar, me coloque la máscara rápidamente y como él es bien bobo pues no me mato. Y encima llegué a las 6 de la mañana. ¿Que por qué use la máscara en FNAF 1 si es de FNAF 2? Tranqui amigo no te lo tomes tan literal. Pero bueno vamos al grano, hoy les traigo posiblemente el vídeo más pedido del canal, la guía de FNAF 1 si es de FNAF 2. Quizás el juego más aterrador de la franquicia, y sin duda uno de los más difíciles. Así que empecemos ya con el vídeo, siéntate en un sofá y busca una bebida porque te voy a enseñar a cómo evitar a los animatrónicos de FNAF 4. Nightmare Bonnie. El mismo de siempre, pero ahora parece ser descendiente del diablo. Es que solo miren ese diseño. Él se mueve a partir de la noche 1, a las 3 de la mañana. A él solo lo verás en la puerta izquierda, ya que no aparece en ningún otro lugar. Cuando te asomes en la puerta izquierda, estate atento a los sonidos que escuches. Si escuchas unos pasos, alumbra rápidamente el pasillo, y Bonnie se asustará y volverá a esconderse. Ya que si no lo alumbras, él poco a poco llegará a tu habitación. Si revisas la puerta, y escuchas respiraciones, cierra la puerta de una vez, y espera 5 o 7 segundos para que se vaya. Y ni se te ocurra alumbrarlo si escuchas la respiración, ya que si lo haces, Bonnie te matará y perderás la partida. A partir de la noche 3 es más agresivo y más veloz. Por lo que aprendete este consejo y no morirás nunca. Nightmare Chica. Diría que es mi versión favorita de todas las chicas. Este pollo bien creepy, se mueve desde la noche 1, a las 3 de la mañana. Para evitarla realmente es de la misma forma que Nightmare Bonnie. La diferencia es que ella estará en la puerta derecha, y no en la izquierda. Hay veces que cuando estás en tu habitación, escucharás unos sonidos de ollas o sartenes, lo que significa que chica está lejos de tu posición. Cuando revises la puerta derecha, escucha con mucha atención cada sonido que oigas. Si escuchas unos pasos, alumbra rápidamente el pasillo, y achica la espantar así se ira. Si no la alumbras con la linterna, poco a poco llegará a tu habitación. Si vuelves a revisar la puerta, y escuchas respiraciones, muy obvio, cierra la puerta y espera 5 o 7 segundos para que se vaya. Recuerda no alumbrar el pasillo si escuchas la respiración, porque eso básicamente es un gainover inmediato. A partir de la noche 3 se pondrá mucho más agresiva y rápida. Solo sigue este consejo para que no pierdas la partida. Nightmare Freddy. Da miedo, pero debe de ser un buen padre. Aparece desde la noche 1, a las 3 de la mañana. A diferencia de Bonnie y chica, el estará dentro de la habitación, en la cama, que está detrás tuyo. Cuando veas un mini Freddy en la cama, alumbralo hasta que se vaya. Porque si pasa mucho tiempo y no lo alumbras, aparecerán más Freddy's, y la linterna te empezará a parpadear. Cuando veas 3 mini Freddy's, tardarán mucho más en desaparecer. La estrategia es que, después de que hayas revisado una puerta o el armario, revisa la cama rápidamente para evitar que se te acumulen. Porque si no alumbras la cama, y han pasado como 15 segundos, el alfrero te matará y perderás la partida. A partir de la noche 3 los mini Freddy's se volverán mucho más problemáticos, así que sigue el consejo que te acabo de decir, y los evitarás con más facilidad. Nightmare Foxy. Aún me sigo preguntando por qué Scott le eliminó la lengua. Aparece desde la noche 2, a la 1 de la mañana. Él estará fuera de la habitación, pero se te puede meter si estás desprevenido. A Foxy lo escucharás correr al pasillo derecho, e izquierdo, y sus pasos suenan como si estuviera pisando una alfombra. Si dejas de escuchar los pasos, corre inmediatamente al pasillo donde se detuvo, y alumbralo con la linterna para que se vaya. Ojo primero escucha si no hay respiraciones, porque si hay un animatrónico ahí, vas a morir. Si logra meterse a la habitación, este se esconderá en el armario. Si eso pasa, corre rápidamente al armario. Mucho cuidado, porque la primera vez que lo alumbres con la linterna, este se generará un susto. Después de eso, lo que tienes que hacer, es cerrar el armario como por 8 segundos, hasta que se transforme en un peluche. Pero si ha pasado mucho tiempo, y no le has cerrado el armario a Foxy, y este ya está asomando la cabeza, te matará y perderás la partida. Este es uno de los animatrónicos más difíciles del juego, porque en las noches más avanzadas se te puede meter al armario, nada más empezar. Lo mejor es prestarle atención a los pasos de Foxy, y alumbrarle con la linterna para que tarde más en entrar. Y si está en el armario, la estrategia es que después de haber revisado ambas puertas y la cama, revisa el armario y ciérralo hasta que Foxy se transforme en peluche. Y así repitiendo este patrón, hasta llegar a las 6 de la mañana. Nightmare Fredbear. ¿Será Golden Freddy? Se mueve en la noche 5, durante toda la noche, y aparece en la noche 6 a partir de las 4 de la mañana. Este hijo de puta estará fuera de la habitación, pero correrá al pasillo derecho, e izquierdo a una velocidad increíble. Aquí si tienes que estar muy atento a sus pasos, porque si no les prestas atención morirás en poco tiempo. Si deja de correr, ve rápidamente a la puerta donde se detuvo, y cierrale la puerta hasta que se vaya al otro pasillo. Puedes usar la linterna para ver si está ahí, pero no lo alumbres por mucho tiempo, porque te matará si lo haces. También, no lo vuelvas a iluminar si ya lo viste en el pasillo, porque estará más cerca, y hará más cerca tu muerte. Hay veces que correrá a la puerta derecha, pero después correrá rápidamente hacia la izquierda. Resalto que esto también puede suceder al revés. Si escuchas una risa, significa que Fredbear está en la habitación, y estará en el armario, o en la cama. Si ves a Fredbear en el armario, alúmbralo con la linterna hasta que desaparezca. Cuando lo haga, escucha bien a que pasillo se fue para que no pierdas. Ilumínalo también, si se encuentra en la cama. Recuerda bien estos consejos, porque si no los recuerdas, no vas a poder superar la noche. Mucha suerte con Fredbear intentando pasar la noche 5 en Android, porque con todo el delay que tienen las puertas va a ser una tarea titánica. Nightmare. El animatrónico más terrorífico de la franquicia. Aparece en la noche 7 y en la noche 8, a partir de las 4 de la mañana. Este se lleva la corona al animatrónico más difícil del juego, pero no por mucha diferencia. Este oso negro es similar a Fredbear, pero se moverá al pasillo derecho, e izquierdo a una velocidad superior. Si Nightmare se detuvo, corre al pasillo donde se quedó, y cierrale la puerta para que corra al otro pasillo. A este mejor ni lo alumbres con la linterna, porque apenas lo hagas, Nightmare estará muy cerca y pondrá en riesgo tu partida. Ni tampoco lo alumbres por más de 2 segundos, o morirás. Si escuchas la risa, como ya lo dije previamente, significa que está en el armario, o en la cama. Por lo que tienes que correr a uno de esos 2 lugares, y alumbrarlo con la linterna hasta que desaparezca. Estate muy atento a Nightmare, ya que si te descuidas en cualquier momento, te matará, con un Jumskare no muy aterrador. Como vieron, no explique mucho a Nightmare, ya que básicamente tiene la misma mecánica que Fredbear. Claro, eso no quita que sea el más difícil del juego, porque realmente lo es. Sigue los consejos que te di, y con un poco de suerte pasarás las noches. Plush Trap Aunque no lo crean, este animatrónico está basado en Spring Bonnie, y no en Spring Trap. Este es muy diferente de los demás, ya que se trata de un minijuego que aparece cada vez que pasas una noche, y si lo logras pasar, empezarás la noche siguiente a partir de las 2 de la mañana y no en las 12. Para superarlo, tienes que hacer que Plush Trap se siente en la X para ganar. Para superarlo sé que parecerá difícil, pero con el truco que te explicaré a continuación será más fácil. Cuando empiece el minijuego, no lo alumbres, sino que escucha con atención sus pasos. Primero oirás unos pasos lentos, y después escucharás unos pasos rápidos. Después volverás a escuchar unos pasos lentos, y luego volverás a escuchar unos pasos rápidos. Y la tercera vez que escuches los pasos lentos, es el momento en el que tienes que encender la linterna, y verás a Plush Trap sentado en la X y ganarás el minijuego. Pero si no alumbras a Plush Trap por más de 15 segundos, y enciendes la linterna, este te matará y perderás el minijuego. Si realmente te interesa, puedes pasarte el minijuego, y así superar las noches de una forma más rápida. Yo por lo menos no suelo hacer el minijuego, porque me da un poco igual. Bueno mi gente, eso fue todo por hoy. Solo espero que este video les haya servido, y se hayan podido pasar el juego. Si tienes una duda, házmelo saber en la caja de comentarios, y si estoy activo te lo responderé. Ahí no olvides darle like al video y suscribirte a mi canal, y activar la campanita para que el YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Espero que te haya gustado esta guía, y bueno, ya veré cuando hago la de Sister Location. Aquí Juan X despidiéndose, hasta la próxima. Espera, ¿qué rayos fue eso?